Sí, ambos compañeros están manifestando su interés de postularse a la diputación. Nosotros tenemos una conversación prevista esta semana con el compañero Edgar Olmedo y Eladio González porque no es tan recomendable, desde mi punto de vista, tampoco lanzar dos candidatos de la misma ciudad, por más que el coronel Odío sea una ciudad grande. Vamos a analizar esa situación, a ver cómo podemos conciliar y estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo. ¿Un buen acuerdo sería que uno de los dos nomás sea candidato, ministro? Por lo menos la titularidad, vamos a ver si podemos discutir otras variables. Todavía no puedo adelantar lo que va a ser la discusión privada. Digo nomás, la candidatura en sí, la titularidad, el buen acuerdo sería que en coronel Oviedo haya un solo candidato. Lo ideal es que haya un solo candidato a diputado.